China's Music Desde latino Jugo con marmoliano Es que China's Music Tú sabes como es Dentro del amor se ve Tú sabes como es Tú sabes como es Tú sabes como es Déjame aparte Déjame aparte Será del amor Que yo quiero brindarte Déjame aparte Déjame aparte Liberace el amor Que yo quiero brindarte Amor es Amor de verdad Amor como es Tú y yo no es tan fácil de encontrar Alma gemela Me alegra su mirada Su sonrisa me hipnotiza Lo único que yo quiero Que usted sea mi princesa Desde que usted llegó a mi vida Todo para mí Ha sido color de rosa Usted ha sido Lo mejor que yo he conocido En la vida En la vida Usted La única Que ha llenado mi corazón Con mucho amor Déjame amarte Déjame amarte Liberace el amor Que yo quiero brindarte Déjame amarte Déjame amarte Déjame amarte Liberace el amor Que yo quiero brindarte Yo no te prometo, ni la luna, ni las estrellas Pero si te prometo, que voy a estar contigo Hasta el fin del mundo Pase lo que pase, ahí yo voy a estar contigo Voy a demostrarte, que mi amor por ti es verdadero Ganas no me faltan, de hacerte mi dama Amanecer contigo, toda la mañana Llevarte desayuno temprano, en la mañana A eso yo me voy a dedicar, a complacerte Déjame amarte, déjame amarte Liberate el amor, que yo quiero brindarte Déjame amarte, déjame amarte Liberate el amor, que yo quiero brindarte Déjame brindarte Déjame brindarte Déjame brindarte Déjame brindarte Déjame brindarte Hice latino Otra vez Volví a salir Volví a salir Romantiqueando Máximo respeto Mundo urbano Rola 504 Máximo respeto Día escorpión Día escorpión Día escorpión Día escorpión